Y bien, pues porque de este lado del mundo, acá en México, los países de este lado, pues ya pronto tendremos el otoño encima, así que hay que preparar nuestro jardín para que se siga viendo muy bien, muy ordenadito, muy presentable durante estas estaciones. Empezando el trabajo con todos aquellos que tengamos árboles en nuestro jardín, pues no es la temporada de poda, pero sí hay que quitar las hojas dañadas, las ramas secas en los arbustos, ya que se van a empezar a poner amarillentos, hay que quitar las hojas secas, recortar cuando sean ramificaciones muy pesadas. Y esto nos va a ayudar mucho a que la savia de la planta llegue a la raíz, ya que en estas temporadas disminuye la luz del sol, disminuye por lo tanto la actividad de nuestras plantas, ya que pues como sabemos todas las plantas fotos sintetizan y es de aquí donde sacan su alimento. Bueno, y si acaso vas a plantar un árbol en esta temporada, tienes que tener muy en cuenta, aunque bueno, esto es siempre en todas las temporadas del año, que hay que quitar toda la maleza y que cuando tengamos plantas en macetas y tengan alguna hierbilla por ahí crecida, tenemos que tener en cuenta que hay que retirarla, ya que pues la maleza, que no es una planta que necesitemos o la tengamos porque queramos, hay que retirarla, ya que pues está compitiendo con nuestra planta principal por agua, nutrientes, suelo, espacio, todo. Y bueno, pues si no es una planta que te importe, mejor retírala. Alrededor de los árboles también es muy necesario hacer un rodete, pues para que pues retenga mejor el agua, para que no se nos vaya escurriendo por ahí y se pierda. También este rodete, en algunas ocasiones conviene mucho poner piedra encima, si es un lugar muy reseco, ya que la piedra nos va a ayudar a retener más la humedad. También la hojarasca, solo que la hojarasca nos va a generar hongo, un poquito más adelante les hablaré de esto. Ahora los cetos, estos arbustos grandes que tengamos en casa, quienes tengan, se recomienda podarlos a una cuarta parte de su tamaño. Y todas aquellas plantas que son de hoja caduca, árboles, arbustos, se recomienda podarlo todo lo que se quiera, sin formar agujeros, ya que estos ya no van a volver a crecer en invierno. Y se van a ver algo feos, tristes, desprotegidos, ya que estos pues en invierno no tienen hoja. Esto si se recomienda poner hojas secas a su alrededor, para que se forme una protección en cuanto llegue el invierno. Recuerda siempre que todos estos árboles que no son perenes, debemos de podarlos en otoño, evitando que se debiliten si la humedad se acumula demasiado. Y pues ya que necesitamos toda la fuerza de nuestra planta, para que resista un invierno. Por ahí también les voy a dejar una tarjeta de cómo cuidar tus plantas del invierno, ya que esto pues puede ser que a lo mejor no lo tomen mucho en cuenta, sobre todo si en donde vives no hace mucho frío. Pero si digamos que son lugares donde de repente hay heladas, como aquí donde vivo yo, en Nuevo León, que es el clima muy extremoso, en tiempo de calor podemos llegar hasta los 45, 46 grados. Y en tiempo de invierno a veces baja hasta menos 4. Así que bueno, pues hay que esperar de todo, sobre todo si está llegando el invierno, y hay que proteger nuestras plantas del frío, así que por eso les dejo este video por ahí. Ahora, ¿Cómo cuidar el césped en otoño? Bueno, bueno, al césped no le gusta nada el tiempo de frío, en una buena parte del césped, si no es bien cuidado se puede morir. El césped digamos que es un tapete natural, que requiere de mucha luz de sol. Claro, estamos hablando de un césped que esté al sol directo, porque también hay césped que son de sombra. Ya que los césped que son, digamos, de sol directo, lo extrañan mucho cuando es invierno. Bueno, pues el césped hay que mantenerlo limpio de hojas, si es que tienes árboles por ahí, utiliza por ahí el rastrillo y pues quita todas las hojas. Las hojas nos van a servir para cubrir otras plantas o para hacer una composta de hojarasco. Como les dije, el césped extraña el sol y las hojas nos pueden tapar la luz del sol que llegue al césped. Bueno, pues el césped lo tenemos que podar aproximadamente en el 9 de noviembre, dejarlo más o menos a 5 centímetros, entre más largo sea, más luz va a necesitar y se nos puede dañar. Así que poden lo más chiquito que se pueda y podemos utilizar un fungicida para prevenir que se formen hongos. Ya ves que en estas fechas la luz del sol cambia y a veces donde daba mucha luz, en invierno solamente hay sombra. Así que hay que cuidar mucho nuestras plantas de los hongos. Y pues también del musgo. A mí en lo personal me gusta mucho el musgo, pero hay personas que piensan que es algo invasivo y que absorbe nutrientes. Así que aquí también se recomienda que si no te gusta mucho el musgo, si aprecias demasiado tus plantas, pues entonces hay que retirarlo. Y bueno, pues como un dato aparte, los fertilizantes habituales, los que normalmente compramos, que siempre trae mucho nitrógeno, no nos van a servir en invierno. El nitrógeno provoca que las plantas crezcan mucho y en invierno no nos conviene que nuestras plantas crezcan porque viene el frío y eso hace que se desestabilicen, generándoles daño y puede causarles hasta la muerte. Así que ya saben, no fertilizantes que tengan nitrógeno cuando venga el frío porque no nos conviene para nada. Como ya les decía, en invierno podemos cubrir nuestros troncos de árboles, si tenemos árboles grandes, con ese papel film, con ese papel que envuelven las sandías y los melones y las papayas en el supermercado cuando están partidas en dos. Ese podemos comprarlo para proteger los troncos de nuestras plantas del invierno. Otra cosa que podemos hacer en el otoño y de lo que también pienso hablar más adelante es de los bulbos. Ya podemos desenterrarlos si es que todavía están en la maceta o los tengamos refrigerados, ya que pues si no están bien los guardados puede que se pudren o se sequen. Yo generalmente los guardo en un periódico por ahí en el refrigerador y pues duran muy bien hasta la temporada de otoño que es donde se siembran. También les voy a dejar la tarjeta de cómo germinar bulbos de tulipán que puede servir para cualquier tipo de bulbo. También he germinado ajo ya que también son bulbos y también sale. Por aquí se las dejo. Otro consejo que también se les da y también hablo de esto en el video de proteger las plantas del frío. Es de que las plantas pequeñas, las que están en macetas, las que son de temporada muy calurosas, hay que meterlas a la casa o ponerlas en un porche o en un invernadero si es que tienes. Ya que son plantas que no van a tolerar menos de 10 grados de temperatura. Y bueno, pues si eres una persona que tienes un jardín grande, si tienes regaderas, te conviene mucho revisar mucho las conexiones de agua si hace mucho frío porque si se empiezan a congelar se van a dañar. Hablando de la hojarasca, también por ahí tengo un video donde hablo que puedes hacer con la hojarasca. La hojarasca se utiliza mucho en la composta, pero tiene otros usos. Sin embargo hay que tener mucho cuidado con la hojarasca. Si tienes un jardín muy grande o que tienes un terreno y tienes muchas hojas y las juntas todas y las pones alrededor de tus plantas, cuida mucho que no sea una temporada lluviosa. Si es temporada lluviosa, espárselas para que se sequen, ya que muchas hojas secas apelmazadas generan mucha producción de hongo. Eso no nos conviene para nada, nos provoca que las plantas se pudren y no queremos nada de eso. Si ves que nuestras hojas ya están empezando a generar hongos y ya están humedecidas, esas hojas mejor nos sirven para una composta, ya que la hojarasca ayuda mucho a retener la humedad y si es temporada lluviosa es totalmente desaconsejada. Para proteger a los árboles del frío podemos acumular hojarasca, unos 10 centímetros de hojarasca, esto en temporada seca, puede estar haciendo frío mientras no llueva, está bien. Y esto nos ayuda mucho a que nuestras plantas resguarden calor, a que no les pegue tan duro el frío, sobre todo si es viento muy helado. Y bueno pues toda la hojarasca que tengamos protegiendo algunas de nuestras plantas las retiramos apenas al entrar la primavera porque luego puede ser contraproducente. Y bueno pues en este punto es donde empezamos a ver si en nuestro jardín tengamos plantas interesantes, por ejemplo lavanda o alguna planta que nos llame la atención, que haya crecido demasiado la podemos agarrar y la podemos separar para ponerla en macetas. Porque como les digo viene el invierno y no es nada aconsejable para estas plantas si son pequeñas quedarse así. También es momento para recoger todas las semillas y frutos que tengamos por ahí en algunos arbolillos para resguardarlos para sembrar en primavera. También podemos germinar plantas que sean de lento crecimiento como la ciruela, los nogales, los piñones, todas estas plantas que son más bien invernales las podemos empezar a germinar ya, ya. También el acebo es una de ellas y bueno pues por ahí les dejo una lista de plantas que podemos germinar para digamos esperar el invierno, que este es el punto, este es el momento porque son lentas de germinar y que para cuando germinen la temperatura va a ser óptima para ellas porque son plantas de frío. Y bueno pues básicamente hacer nuestros semilleros de otoño para invierno para que ya en primavera estén listas para recibir los primeros rayos de sol y pues toda la fuerza que viene en las plantas entrando a la primavera. Y bueno chicos los dejo, los veo en el siguiente video, nos vemos hasta la próxima, bye.